Ok, vamos grabando Ven por favor Quiero tener Blue Power Dixblade No tardes más Puedo perder la razón Desde Ciudad Guayana No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo Tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretende A aquellos que no nos quieren Les engaño A nuestro amor Cure quererte Por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Blue Power Dixblade Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Y yo te haré Hola hola que tal Les habla la voz líder De Ciudad Guayana Néstor G Aquí está Ante ustedes Blue Power Dixblade Quiero abrazarte Por tenerte en cuantos sueños Que te amo tanto Y me he olvidado Lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos El tiempo El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me hace sentir culpable En tres primaveras esperando Y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Esta mezcla Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío Donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Mene Smith Imagina mi te queda Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Está mezclando DJ Alfonso Lugo El Insuperable Blue Power Dixplay Mezclando Como si mañana se acabara el mundo DJ Alfonso Lugo DJ Alfonso Lugo El Insuperable Otra mañana me comenta Que es más largo El tiempo que pasa en mi espera Y me hago daño Ya ni tus ojos dicen nada Es justo si me olvidaste Si yo pudiera también te olvidaba Pero yo quiero esperarte Es primavera nuevamente Y estoy solo Todas las noches sueño el brillo De tus ojos fiel Yo no he querido arrancarte de mi mente Ni un segundo yo lo sé Se van los días y sigue el llanto Y siente el viento traer tu risa Pero enseguida se va amor mío Quedo más solo al pasar las risas Supieras que aún tengo aquel pañuelo Toco una vez que se que los puedo Lo he vuelto parte de mis recuerdos Como esconderte cuanto te adoro Y ya no puedo vivir sin ti Es veneno esta soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde... Y por casualidad encontré el diario Que de prisa ella olvidó Sus líneas reflejaban una historia Que no tuvo un buen final Y supe tantas cosas de su vida Que por tonto yo ignoré Que la hice a un lado sin importarme Lo más lindo de su amor Está mezclando La primera hoja decía que me amaba Con un corazón pintado en la portada Con pensamientos para mí En la segunda hoja del diario Ella explicaba El porqué ya de mi vida se marchaba Que lo hacía por su bien Y releí, releí Y supe tanto de su vida Que en los años que viviera junto a ella Ella tan solo me pedía algún domingo Y sentarnos a la mesa Y contarme de las cosas Que a su diario le tenía que contar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la amanté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Y ella se fue Se fue una mañana Sus ojos lloraban Un niño me contó que parecía que dudaba Que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la amanté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Para mí Desde Ciudad Guayana Muchas noches pasaron unidos nuestros cuerpos Hasta llegar el día Y hoy que te siento lejos Me quema la distancia Solo puedo decirte que Aún no he podido olvidar el ayer Aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo, tu tierna mirada Y ese dulce beso que me diste al partir Me duele saber que tú disfruta hoy De lo que fue mío y lo dejé partir Qué triste saber que te pierdo Cuando aún te quiero y ya nada puedo hacer Memes Miren Tu página me te queda Porque mi noche solo me miro y suspiro por tus besos Y si ya vuelves será porque me quieres Y como yo no has podido olvidar el ayer Porque mi noche siempre tu imagen se adueña de mis sueños Y ellos me dicen que de pronto ya regresas Y si lo haces juro no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Producciones Richard Coa Memes Mix, tu página me te queda Blue Power, Dixplay ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Uff, wow Que formas que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Ok, estamos rey Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, sígana, atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro, sígana, atrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amarte su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro, sígana, atrácala de ti Ya tiene otro Olvídala de oro, sígana, atrácala de ti Es justo otra ilusión La pequeña maquinaria Desde el estado Sucre Ares Méndez Compañero Y nos escucha Estamos duras Propietario Rafael Hugo Su amor Me dejaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo arriba el corazón Y me salga la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Escuchas, mezclas en formato HD con DJ, ¿cómo estás? Está mezclando DJ Alfonso Lugo, el insuperable Uff, wow Sé que no me quieres ver, que no me quieres ya Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias Aunque muere la ilusión de un roce de tu piel Si ya acabó la mano entre los dos Bebo clara que solo sigo en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que en mi fe y mi razón para vivir Me dejas sin más que mi voluntad Sin la fe de encontrarte mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Y cuánto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor en ti murió Que mi amor no lo regó Que yo marchité tus ganas de vivir Moriré si tú no estás Con el minas que el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Hoy que mi mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer sin ti No me dejes, no me dejes No me dejes el amanecer sin ti El amanecer sin ti Por favor nunca me dejes No me dejes el amanecer sin ti El amanecer sin ti Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Está mixeando Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Mi pecho ya no cabe Mi pecho ya no cabe tanto amor Y borrar Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba No pensaba que el amor Te amo Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no No puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no No puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no No puedo negarlo Este es el sentimiento de Israel David DJ Luz Per DJ Alfonso Lugo El Insuperable Para Yuli Y si Un cariño No pensaba que el amor Me llegaría de repente Es una loca pasión Que se adueña de mi mente No quería reconocer Que lo que sentía por ti Que era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no te olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la llave un pelero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas, madrinas Londra en mis sueños Lloran sus vidas Por nuestro amor Era un pelero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Escuchas Mezclas en formato HD con Giovanni Y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Qué lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Qué lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desplego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Me gustaría detener tu vuelo amor Blue Power Dixplay Producción es Richard Coa Para mí es difícil detener tu decisión Memes Mix Tu página no te queda Si te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdame en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público Desde Ciudad Guayana No te vayas de mí Víctor, Viciotti y Rochi Con cariño La amo tanto Que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es el mejor mañana Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo estoy dolido ¿Por qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Está mezclado Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dime el lobo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionada Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Ay hombre Está mezclando Y es que la sigo queriendo Sé que lo que sí compañero DJ Alfonso Lugo El Insuperable Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás O un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a morir Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Uf! ¡Wow!